Yo tengo un Dios en el cielo Y cuando lo necesito Y en la vida me consuelo Yo te hago lo que yo lo entiendo Porque en este mundo enfermo Tú tienes bastantes siervos Que han perdido la humildad Le das un trabajo bueno No quieres pisar el suelo Y utiliza tu ensuegos Pa' humillar a los demás Yo no tengo ni necesito Y cuando lo necesito Yo tengo, yo tengo, yo tengo Y de lo poco que tengo Yo le doy a los demás ¡Oye, Reveinte! ¡Saludas a Tatiana! ¡Oye, Reveinte! ¡Te saludas a Tatiana! ¡Y ayer! A ver, a ver, a ver, a ver Muchachos, muchachos Yo quiero saber si Arroyondo está activo ¿Estamos activos o no estamos activos? Yo quiero ver a todo el mundo Con la manito arriba Con la manito arriba Con la manito arriba Arroyondo arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y vamos a hacer De aquí, vaya De aquí, vaya A ver A la vuelta de tres A la una A la dos Y a la tres De aquí, vaya Bajito, bajito, bajito Yo también quiero ver a la gente que está allá atrás A mi pueblo Mi pueblo que está allá atrás También los quiero ver contentos, felices Porque esta fiesta también es de ustedes 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 se merecen esto y mucho más A ver Si nos sentimos orgullosos De ser hijos de Dios Todos con la manito arriba Alante, atrás A los lados A ver De izquierda, derecha Alante y atrás Con la manito arriba A la una A la dos Y a la tres Arriba, arriba Arriba, arriba Ojo No compuse esta canción Para ofender a ninguno Ni se va a bajarle el humo El que se crea mejor que yo Si nadie es mejor que nadie Y nadie es más que ninguno Porque hay grandes que a los grandes Gente hermosa, el mundo de Dios Yo no tengo ni necesidad ¿Cuánto necesito tengo? Yo tengo, yo tengo, yo tengo Y de lo que te tengo yo le doy a los demás Ojo, ojo A que les quede claro A todas esas personas que porque creen que tienen unos centavos en la cuenta Se creen más que otros Ojo Hay muchos que van pa'l cielo Y no saludan a nadie Cuando vienen descendiendo no hay barrancos que lo apaguen Yo no tengo ni necesidad ¿Cuánto necesito tengo? Yo tengo, yo tengo, yo tengo Y de lo poco que tengo yo le doy a los demás Mi querido Víctor, creerle Te saludas a Vicente Ojo, ojo Muchísimas gracias Rayando Gracias 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 Gracias